Este es Nico y con tan solo 24 años tiene su propia marca de ropa. Y no cualquier marca, sino Black Burial, una de las marcas urbanas más famosas de toda España. Donde ha colaborado con artistas y creadores como... Nilo Hedda, Quevedo, Saiko, Orslock, Follone, Chico Fitness y muchísimos más. Hoy pasaremos un día con Nico y veremos cómo es Black Burial desde dentro. Vámonos. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Qué guapo, ¿no? ¿Cómo ha quedado, no? De loco, eh. Ha quedado muy guapo, la verdad que sí, tío. Sí, hombre, pues soy yo de obrero con un colega, mi mejor amigo y mi padre. ¿Y cuánto tardaste? Dos meses. Pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Porque eso estaba todo reventado o qué? He hecho polvo, bro. Ha quedado de puta madre, la verdad. Fue a melón o no, un poco. Un par de detalles, eh, mira. Zona tranqui, en plan, llegas, te sientas... Chil, aquí se fuman los porcs, que digas, aquí se fuman, se beben los Red Bulls. Aquí es más para trabajar y eso. Esto no me lo saco mucho, pero lo saco mucho. Vale, spoiler, spoiler, rápido. Pequeño muestrario, en plan de cosas básicas, cosas que no han salido, esto no ha salido. ¿Todo esto no ha salido, no? La sudadera no ha salido. Hay cositas que sí y otras que no. Vale, y ¿dónde tienes a los niños que trabajan para ti haciendo...? Eso está en la parte de abajo. Ah, vale, pero eso no lo vamos a ver. No, porque es que tengo a uno que está con un látigo dándole y no... Jajajaja. No he hablado el baño. Vale, aquí es donde se... Mira, aquí es donde hace caca, Nico. Grande. Esto es más rollo guardar todo antes de que llegues tú para que no veas nada sucio. Y aquí tengo la mitad de todo lo que es la ropa. Tengo aquí un almacén y luego tengo otro y este es más para cositas rápidas de los envíos y eso. En plan, casi el mismo stock que tengo aquí lo tengo en el otro repartido, ¿sabes? Tío, ¿y tú cómo empezaste con toda la movida esta de la marca de ropa y toda esa vaina, tío? 2010 y... Me lo tuve que apuntar en WhatsApp. Porque no me acuerdo del... 23 de octubre de 2016. Después de un proceso de estar estudiando en bachillerato, estar artísimo y nada, que ya se está todo, bro. Pero... Me quedaba bien a los diseños, yo dibujaba, bro. Era casi lengua. ¿Pero dibujabas bien o dibujabas...? No, no. A ver, no es por echarme flores, pero yo siempre he pintado. De chiquito siempre he pintado. En plan, realismo, hacía diseño de tatu, hacía lettering, lettering y me flipa ahora. Si algún día esto va mal o lo que sea, me meto a hacer tatuajes lettering. Bueno, ya hemos terminado aquí, hemos grabado todo lo que viene siendo el local. Vamos ahora a Málaga, que nos va a enseñar dónde pillar las telas. Vamos a ver también un punto físico en el que tiene su ropa y vamos a ir a comer algo. Y aparte, tiene un regalito para mí, mi colega Nico. Vamos a ver qué nos tiene preparados. Es un máquina, ellos. Es un máquina. Es un boss, tío. A ver. Nah, guapísima. A ver, por detrás. Esta camiseta es de una tatuadora de Málaga, que es Viviana, que también es una máquina. La verdad, la tía. Y el diseño es increíble. Y aparte, nos ha regalado también otra, esta basiquita. Esta es básica, ¿no? Le llamas tú, ¿no? Básica. En plan básica, lobito. Rosita, panoé, que yo creo que le va a hacer ilusión. Tú ponte, no te pongas tan atrás, te tienes que poner ahí. Ahí está bien, ¿no? Sí, pero ahí, que no se corte el móvil. Estamos en San Pedro, que hemos venido aquí a, bueno, hemos venido aquí al Carrefour a tomarnos un café, porque mi colega tiene mucho dinero, pero es un poco rata. La verdad, el Nico, y antes que iba a una cafetería, ha dicho, no, un cafelito ahí del Carrefour. Y estamos esperando a una chavala que, bueno, que por cierto, él es Arón, ¿no? Sí. Arón era. Vale, que es que soy un malo para los nombres, ya lo sabéis. Que, por cierto, también el Nico me ha dicho, y yo, escúchame, ya que vamos a ir para Málaga, no me vayas con esa puta camiseta. Ponte esta la negra, que está más guapa, y te da una vueltecita, ¿sabes? Va, re chulón. Y nada, estamos esperando a la chavala aquí, dice Arón que la última vez tardó una hora y media en venir. Llevamos, ¿cuánto llevamos, Nico? 15. Una polla, llevamos, va, desde que hemos llegado. 15 por lo menos. Llevamos por lo menos, llevamos por lo menos 20 minutos, llevamos por lo menos. No le damos tiempo a la gente. Escúchame, ahora os cuento, ¿vale? Ahora os cuento a ver cuánto ha tardado de verdad. Le doy 10 minutos, si no has venido, le pincho la rueda cuando llegue y nos vamos con mi coche, a su pal. Y yo después, qué asqueroso eres, y yo, quitándote un punto negro del codo, y yo. Es un grano, cabrón. No es un grano, es de esto que me he dado. Bueno, ha llegado. No ha tardado una hora y media, ha tardado 45 minutos, ha tardado. Pero ha llegado, que es lo importante. Bueno, estamos ya aquí en el sitio de las telas, que hemos venido con Nico a que eche un vistazo. Vamos a preguntarle un poco en qué se fija él a la hora de fijarse en una tela, qué es lo que busca, cómo quiere que quede el acabado y todas esas vainas. Yo no tengo ni idea, o sea, él entenderá más que yo. ¿Qué es lo que te fijas tú cuando tú vienes aquí a pillar alguna tela o lo que sea? ¿Qué es lo que tú necesitas que...? Si vengo con la idea fija, en plan, que ya tengo pensada la prenda, las calidades que quiero y todo el rollo ese, voy como a tiro hecho, pregunto y digo, mira, estas calidades, necesito este gramaje, sobre todo el gramaje... ¿El gramaje que es el peso? Sí, o sea, lo gordito y eso. Luego me va a escuchar alguien que entienda de telas que flipa y me va a decir que era un tonto. Pero bueno, yo me lo saco así bien, ¿sabes? Calidades, gramaje, a lo mejor, mira, estas telas vienen con... Sí, vienen como con relieve, ¿no? Exactamente, y con los dibujitos y tal. Pero normalmente para camisetas sudaderas y eso, una tela gordita, básica. Luego, ¿cuál es el proceso? Una vez que tú eliges lo que viene siendo la tela, ¿cuál es el proceso? Elijo telas, lo paso y el proveedor me lo da a la fábrica. Directamente ellos me dicen, mira, tenemos estas telas con estos proveedores. Si tú tienes un proveedor externo, nos lo traes, elegimos tela, cogen rollos y cortan directamente con los patronajes que nosotros ya tenemos. En plan, el patrón que tenemos ya de camiseta. BlackBury lo usa ahora mismo un solo patrón. ¿Cómo surgió el tema de que Metisesture marca de ropa en tiendas de ropa comercializarlo? A un nivel de meterlo en tiendas, ¿sabes? Mucha gente quiere verlos físicos. En plan, he buscado los núcleos donde tengo fuerza en Instagram. Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga también muchos. Y he contactado con las tiendas punteras de Soul Hunter, una tienda bomba. Sí, las papillas son muy guapas. Cosas de calidad y tal. Las habrán visto, pero... Contactar con ellos, llegar a un acuerdo y la verdad que con ellos es de puta madre. Y el tema de los modelos, ¿cómo lo organizas? Porque yo sé que antes, como que hacíais un sorteo, no sé qué, pero ¿desde el principio lo hacíais así o...? No, surge porque cuando tengo que sacar una colección para... Una colección de hacerle la sesión de fotos, no encuentro gente. En plan, no encuentro gente que le guste posar la cámara, que se sienta cómodo, que no... Que esté bien. Al principio la gente lo tachaba mucho. Dejamos, busco gente contratual y tal. No, busco a alguien que le guste y que posee y tal. Se le paga o se le da lo que él quiera y para adelante. Una colabo, ¿no? En plan de intercambio, por decirlo de alguna manera, de producto, ¿no? Exactamente. Por merchan, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hemos salido de la tienda de ropa del chaval que hemos grabado allí porque, bueno, como habéis visto, es un sitio en el que tienen ropa de Nico y eso, de Black Burial. Y ahora vamos a ir a GOAT, que es una hamburguesería que hay aquí en Málaga, que el dueño es colega de Nico y por lo que dice Nico, ¿no? Es bastante GOAT el sitio. Es una locura, sin ánimo de lucro, no, hombre. Pero el sitio es una locura. Están compitiendo porque aquí en Málaga se hacen como competiciones de hamburguesa, a ver cuál es la mejor de la ciudad, si no me equivoco. Y están compitiendo por, pues, básicamente por el puesto de mejor hamburguesa aquí en Málaga. Así que supongo que ahora cuando lleguemos yo por lo menos me voy a pedir la hamburguesa que está compitiendo para ver cómo está, ¿no? Para ver si merece la pena y si tiene posibilidad de ganar, ¿no? Bueno, vamos a pedir las hamburguesas. Yo me voy a pedir la que compite, que básicamente lo que lleva es como crema de trufa, grana padano, bacon, huevos fritos, laca de parmesano y lleva como una salsa. Aparte, nos han permitido grabar dentro, por lo que voy a grabar algunas tomas para que veáis cómo hacen la hamburguesa y todo el proceso. Tenemos el monstruo, primero, antes de nada. Mi cervecita, bien fresquita, bien preparativa. No sé si me va a caber en la boca, eso dijo ella. No, es broma. Mirad esto, chavales. Mirad esto. Hostia, qué chorrea, tú. El sabor de la carne, el sabor de la carne es muy bueno. Me gusta la mezcla que tiene del sabor de la trufa, el queso parmesano, el huevo. El bacon está muy bien porque no está quemado, pero tampoco está crujientito, ¿sabes? Está en su punto. La salsa de la trufa le da todo el toque. No hay prisa, bro, ¿eh? Estoy todo ansia. Estoy todo ansia, hermano. Opejado. El huevo también está fritito, ¿sabes? Se nota, no es huevo como puedes hacer un huevo a lo mejor al vapor, ¿sabes? Que no queda tan frito. No, no, es huevo frito, frito. Y el crujientito del huevo, de la clara, también le ha dado el toque. Porque se mezcla, se junta el crujiente del bacon con el crujiente del huevo, ¿sabes? La salsa de trufa es una locura, está increíble. La salsa de trufa le da todo el toque, es espectacular. La estoy reventando, pero me sube. Bueno, gente, ya estamos aquí donde hemos dejado el coche, que es que se me quedó la cámara sin batería y justo ya no pude grabar nada más. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya molado. Recordad suscribirse, dadle a like y comentar. Muy importante. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Bye, bye. Bye.